Está Francisco Sanfurgo para entregar información policial. ¿Cómo estás, Pancho? Buenas noches. Hola, buenas noches, Beatriz, Pato. Claro, vamos a comenzar a hallar esta información policial que entregar, pero vamos a iniciar con lo más próximo, la Brigada del Cibercrimen de la Policía de Investigaciones. Después de una investigación de dos meses, logró detener a un sujeto que almacenaba pornografía infantil, además acusado del delito de grooming. Esto tiene que ver con hacerse pasar también por un menor de edad para embaucar a otros niños y así obtener ya sea favores sexuales o también obligarlos de alguna forma a enviar sus propias fotos mediante la extorsión. Él tenía dos cuentas de Facebook, por cierto, falsas, a través de las cuales embaucaba, enamoraba a los menores en un principio y luego los extorsionaba para enviar sus fotografías. Vamos a ver lo que nos dijo la Policía de Investigaciones de la Brigada del Cibercrimen. A través de la red social de Facebook mantenía dos perfiles en que se hacía pasar por menores de edad para agregar a otros menores con la finalidad de obtener fotografías desnudas de estos o que estos se mostraran desnudos por cámara web. Él ofrecía dinero entre 15 a 20 mil pesos para luego obtener una fotografía. Ya cuando él tenía o obtenía una fotografía empezaba una extorsión o amenaza hacia la menor para que le mandara más fotografías diciéndole que iba a crear una cuenta de Facebook donde iba a subir las imágenes para que sus contactos o compañeros de curso las vieran o los propios padres.